No te lían ni luchan la vida para tratar con un delincuente. Yo les quiero preguntar, al final de este bloque yo quiero saber algo, que hace tiempo yo quiero saber, y también ustedes también, pero yo creo que la audiencia quiere saber. ¿A Arturo Contano de qué club sos? De la Selección Nacional. Pero siempre hacemos una brevísima pausa y después estamos con el Rian. Siempre cuando no esté cubano. Bueno, este es el chiste. No, por aquí ya no comienza. Bueno, quiere que se le diga nada. No, nada. Para contar, contar, Arturo. Dale, dale. Que cuente una anécdota y se van a divertir Epifanio como empresario cuando una vez tenía que transferir a un jugador y le prohibió que se sonría, por ejemplo.